El Enseñor Dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. El Enseñor A la Luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Con Cristo Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Él vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Él vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclamó. El precio de mi pecado, su vida fue pagado Pero él vive hoy y la curva vacía está Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negra Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Yo sé que mi Cristo vive Hablamos, nena, esta mañana Yo sé que mi Cristo vive Camina conmigo, conmigo Yo sé que mi Cristo vive No me dejes solo, no me desapara Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive 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 Yo sé que mi Cristo vive